Hola a todos, soy Giovanni, tu asesor fiscal en Guatemala. Hoy quiero informarles sobre la iniciativa de Ley 6348, que busca derogar la Ley del Impuesto de Solidaridad. Presentada el 5 de marzo de este año, esta propuesta podría tener un impacto significativo en la forma en que las empresas en el régimen sobre utilidades pagan sus impuestos. Según las estadísticas tributarias, en los últimos 7 años, los ingresos tributarios en conceptos de ISO han sido de 34.000 millones de capitales, lo que equivale a un promedio de 4.9 mil millones anuales de dicho impuesto. Estos datos nos brindan un panorama de la importancia recaudatoria del ISO. La base imponible del ISO, según el artículo 7 de su ley, es la que sea mayor entre la cuarta parte del activo neto o la cuarta parte de los ingresos brutos. Para los contribuyentes cuyo activo neto sea más de 4 veces sus ingresos brutos, se aplica la base imponible de la cuarta parte de los ingresos brutos. El artículo 11 de la ley del ISO establece que los contribuyentes tienen dos opciones. Acreditar el monto del ISO pagado durante los 4 trimestres del año calendario al pago del ISR hasta su agotamiento durante los 3 años siguientes o acreditar los pagos trimestrales del ISR al pago del ISO en el mismo año calendario. Esto significa que los contribuyentes optan por la acreditación que les sea más favorable. Si se aprueba la iniciativa 6348 y se deroga el ISO, las empresas en el régimen sobre utilidad ya no tendrían que calcular y pagar ese impuesto según la base imponible escrita. Además, la eliminación del ISO simplificaría el cumplimiento tributario. Esto podría liberar recursos y reducir la complejidad tributaria para estas empresas, potencialmente fomentando la inversión y el crecimiento económico. También en la iniciativa que faculta a la Superintendencia de Administración Tributaria para que emita las disposiciones correspondientes que permitan y faciliten a los contribuyentes las acreditaciones y deducciones pendientes de declarar conforme el periodo fiscal que corresponda. La iniciativa 6348 aún debe pasar por el proceso legislativo correspondiente. Les invito a mantenerse informados sobre el progreso de esta iniciativa a través de nuestras redes sociales y medios de comunicación confiables. Gracias por su interés en este importante tema tributario.